¿Qué es el General Estróner? Un predestinado enviado, un predestinado enviado fue el General Estróner, porque había muchas revoluciones sangrientas entre hermanos y hermanos, se destruyaban, se asesinaban hermanos y hermanos, había revoluciones internas y cuando asumió el General Estróner, no es que el General Estróner fue el eleito presidente en el 4 de mayo, fue el eleito presidente el señor arquitecto Don Tomás Romero Pereira, y entonces el señor Don Tomás Romero Pereira es intelecto, pero no tenía conocimiento de la forma de instrucciones militares, y entonces no tenía nada que hacer en la presidencia porque había revolución acá, había revolución allá, había revolución acá, había revolución en la panla, en la nariz, y entonces surgió el General, ¿cuándo eso? El Coronel, que estaba en exilio, ¿por qué se fue al exilio?